Estamos de regreso y en la línea telefónica la senadora Pilar Ortega, a quien le agradezco que nos atienda. Sé que tiene una agenda complicada, particularmente como están las cosas en el país. Pilar, buenas tardes y gracias. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, bien. Como siempre. Oye, pues vamos al grano directo. Van a vivir ustedes un episodio que puede llegar a ser ejemplar en el avance de las instituciones democráticas de este país, tan amenazadas desde todas partes. Entonces, Pilar, ¿qué es el debate sobre si restituyen o no al Fiscal Especial para Delitos Electorales, Santiago Nieto, cesado por su jefe, que casualmente es un funcionario encargado de despacho, todo en medio del marco del posible uso de recursos ilegales para la campaña de Enrique Peña Nieto, provenientes de esta empresa Odebrecht, que sembró corrupción por todo el continente. Pilar. Pues sí, muy preocupados estamos justamente porque yo creo que con esta acción lo que pareciera que está amenazado, pues es la democracia, las instituciones y... La autonomía que les habían dado, ¿no? Por supuesto, la autonomía y el dictado del derecho. Y sobre todo, pues sorprendente, bueno, la decisión y la falta de fundamentación clara en el caso del fiscal de delitos electorales. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Nosotros ayer presentamos los tres grupos parlamentarios que estamos en la misma sintonía que es el PT, el PRB y el PAN. Una propuesta en donde formalmente solicitamos el procedimiento de objeción que marca la Constitución y que en el caso del fiscal para delitos electorales, nosotros tendríamos diez días para objetar la decisión de este encargado de despacho, en donde además no están muy claras las atribuciones que tiene para realizar una remoción cuando la Constitución es muy clara y señala que tiene que ser el procurador. Y es un procedimiento especial que está marcado por la Constitución y entonces la única reglamentación es lo que establece la propia Constitución. Entonces, desde ahí ya tenemos dudas. Entonces, bueno, hace un momento se acaba de reunir la Junta de Coordinación Política, todos los grupos parlamentarios para definir cuál será el proceso. La propuesta que nosotros habíamos hecho inicialmente era que se procesara en los mismos términos que se procesó el nombramiento del fiscal y que fuera a través de comparecencias en la Comisión de Justicia. Sin embargo, bueno, la decisión que ha tomado la Junta de Coordinación Política es que se vaya directamente al Pleno y el día de mañana se citará a reunión extraordinaria del Pleno del Senado de la República, en donde se escuchará al encargado de despacho para que funde y motive esta destitución. Y también, por supuesto, se le brindará la garantía de audiencia al doctor Santiago Nieto, que era el fiscal para delitos electorales. Entonces, el Pleno completo mañana escucha a ambos, ambas versiones. Exactamente. Y la propuesta también es que mañana mismo esto quede votado en el Senado. O sea, no generar más incertidumbre ni ir a los 10 días. No, mañana quede esto terminado. Y bueno, pues la propuesta que nosotros haremos es que esta votación, aun cuando se dijo hace un momento en la Junta de Coordinación Política que sería en votación secreta, nosotros nos pronunciamos porque sea un voto abierto y que sepamos claramente qué senador vota, en qué sentido, de manera clara. Y esto para eso tenemos un tablero electrónico en donde podemos ver con plena transparencia. Este es un procedimiento inédito que no tiene una reglamentación en la ley organizada. Curaduría deriva de la Constitución y al no haber un procedimiento claro, creo que lo más transparente es hacerlo en votación nominal. Ese yo creo que va a ser un debate que mañana sostendremos en el Pleno del Senado. Parece que hay un empate, ¿no, Pilar, entre los tres grupos que tú mencionas? Que básicamente yo te diría, pues es el Frente Amplio Ciudadano y Morena, por una parte, por otra parte el PRI y el Verde. Pues estamos cercanos con nosotros. Nosotros consideramos que si todos los integrantes del grupo parlamentario del PAN, los senadores del PRD y de Morena, bueno, del PT y Morena, que es un solo grupo, y además los que se han declarado independientes votan en este sentido, pues estaríamos ganando la votación. Esto sí es realmente una votación muy cerrada. Y nosotros esperamos que prive, sobre todo en el partido del gobierno, pues realmente una sensatez, porque estaríamos dejando un precedente muy grave de la democracia, tendríamos un problema, falta de legitimidad de quien quedara como responsable la FEPADE, y tendríamos que ir a un procedimiento nuevo de designación de otro titular de la Fiscalía en el Senado, porque hoy todavía no tenemos Fiscalía General, y en ese sentido, pues, imagínate entrar a un procedimiento de nombramiento de un órgano fundamental en el transcurso y en el proceso electoral que ya se ha vestido. Creo que es un momento muy complicado. Te pregunto una cuestión importante. ¿El PAN va a actuar en conjunto? ¿Se ha platicado con todos los senadores? Porque, bueno, pues ha habido divisiones ya en el grupo panista, y las recientemente. Sí, hay divisiones claras, pero hoy tuvimos una reunión con los senadores de Acción Nacional, nuestra reunión plenaria, feria, perdón, y estuvieron la mayoría, entonces, en principio, la posición de todos es la misma. Yo espero que esto se manifieste el día de mañana. Yo estoy segura que así será, porque públicamente todos hemos expresado nuestro rechazo a estas acciones. Y sobre todo, buscando que además se dé un debido proceso, porque creo que lo que debió haberse dado en la procuraduría es que si había una falta que se le estuviera imputando al fiscal, pues que se llevara a cabo un procedimiento donde se le diera garantía de audiencia, y que para ello la procuraduría tiene un marco legal en donde tiene una visitaduría que revisa las faltas cometidas por los servidores públicos en la realización de su propia función, que es el caso de lo que se está imputando. Entonces, esto no se dio, simplemente se le dijo que se fuera, y eso es lo que creo que es incorrecto, y creo que los mexicanos merecen que efectivamente las instituciones funcionen bien, y que se garantice el marco legal respecto al Estado de Derecho, y por supuesto que no se debiliten las instituciones. Muy bien, Pilar, pues entonces mañana se define todo. ¿Sería oportuno llamarte a estas horas o crees que estarás muy ocupada? No, adelante, yo procuraré, estamos, si quieres estamos en comunicación, y procuraré con mucho gusto tomarte la llamada para darte un avance de lo común. De primerísima mano, te lo vamos a agradecer. Claro que sí, Adnó, te mando un gran saludo. Igualmente, gracias, y bueno, que todo salga mañana lo mejor posible, pues para lo que viene, para este país, no nos merecemos esta incertidumbre y estos coletazos autoritarios cuando vamos a entrar a un proceso tan importante. Gracias, senadora Pilar Ortega. Gracias a ti, Adnó. Buenas tardes.